En Junucú, comisaría de Temozón, los habitantes ya no creen en las administraciones municipales que gobiernan el lugar, pues manifestaron que solo buscan satisfacer sus intereses personales cuando la gente sigue viviendo con necesidades y en condiciones de pobreza. En las últimas semanas, la situación ha empeorado debido a que la actual administración que encabeza José Concepción Díaz Mena ha dejado esa comisaría sin ambulancia por razones que se desconocen. Dicho vehículo se lo llevaron semanas atrás y, a pesar de las solicitudes, no la han regresado, por lo que la población no cuenta con una unidad de traslado en caso de presentarse algún accidente o emergencia. Asimismo, la Policía Municipal no cuenta con el equipo necesario para desempeñar sus labores, incluso las detenciones que realizan lo hacen a pie, exponiéndose a sufrir alguna agresión. El señor José Canché, originario de este poblado, manifestó que el ayuntamiento no está apoyando con los traslados a hospitales y medicamentos. Señaló que entre las solicitudes hechas al alcalde está tapar los pozos públicos, pues en varias ocasiones personas han caído en estos hoyos de poco más de 20 metros de profundidad. Asimismo, se detectó que el parque principal del lugar está en pésimas condiciones y el entrevistado dijo que a la comuna no le importa esta situación ni las necesidades de la población. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivision.